One, two, three, go, señoras y señores, soy el huachiringa, bienvenido a la relevante número 102 Comenzamos ¿Sabes qué hora es? Es la hora de gorrear Con el gorrón de los artistas One, two, three El huachiringa salaire ¿Será el fin de alta consigna? Te cuento por qué Ya se le subió la fama a los dos carnales, le preguntaron y estos respondieron ¿Por qué bajaron los policías? Ni a medio show llevaban y los bajaron a los dos carnales, te cuento aquí Lo que se viene de Luis R. Conrique, señoras y señores, y la ventaja, una probadita Ay, la puntita Ya empezaron a grabar el próximo dueto en vivo, Código FN y Marca MP Lo próximo a salir de Crecer Germán, ay, ay, ay Ya empezó a grabar en estudio Rafael Kelly, ex de los Sebastianes Julio César Chávez junto a Julián Álvarez Y fue así Pa, pa, pa Ja, ja Ya nació el hijo de Max Berasa Y la banda manona Si te interesa toda esta información, cárate Comenzamos Ahí les va señores y señores, ¿por qué les digo que puede ser el fin de Alta Consigna? Ya muchas historias anteriores, relevantes anteriores, hablamos de que Axel ya no está en Alta Consigna Y lo confirmamos este fin de semana pasado porque estuvo aquí en Tijuana Alta Consigna Y no fue a la prueba de sonido, no fue al show El Axel Estuvo otro vocalista, otro segunda voz más bien dicho Y están aquí las imágenes pasando Ahí anduve yo, yo lo grabé, corroboré la situación No los entrevisté, ¿por qué? Porque si me saludaron bien y todo para esta eso, saludos para ellos Pero yo sé que no les cae bien mi contorreo Así que si gustan, lo podemos platicar en un video Si no, todo bien carnales Pero no estuvo Axel Y eso no fue todo Permítame Hace unos días, en esta misma semana pasada Me llegó un mensaje de una persona que quiere que Le ayude a entrevistar a grupos por video, vía internet Y le dije, Simón Y entre los artistas Viene, fíjate bien lo que me dijo Aquí es donde yo pregunto ¿Se habrá terminado hoy Alta Consigna? ¿O qué va a pasar? Porque entre los artistas que me ofreció para entrevistar Estaba el ex vocalista, me dijo De Alta Consigna Aarón Gil ¡Uuuh! Aarón Gil Es vocalista de Alta Consigna Me dijo, yo me quedé Ok Pues sí, hacemos algo con él Yo bien disimuladamente No saben que soy el más chismoso, ¿verdad? Yo le dije, Simón Ahí está la imagen ¿Ustedes qué opinan? ¿Se acabó Alta Consigna? Porque yo después le pregunté Oye Y entonces ya no va a seguir Alta Consigna Y me dijo la persona esta No sé Dije, vamos a checar Cómo se va a manejar la situación Pero, ¿qué quieren decir? Que Al Aarón Va a empezar su proyecto como solista O qué pasará Qué misterios habrá Puede ser mi gran noche Déjenle en los comentarios Qué creen que va a pasar Raza, va a pasar lo de Codiciado Que se separan Y cada quien hace sus proyectos ¡Continuamos! Un reportero Un locutor Le hizo una pregunta A los dos carronales Le dijo ¿Ya se les subió la fama? ¿Sienten que se les subió la fama? Y esto contestaron Así se rieron ¿Se les han sentido Que se les ha subido la fama? Bueno, pues en realidad Les ha puesto todo lo que quieran Que no falta un cabrón Ay, ya se te subió Ya no me contesto el teléfono No, es que Por eso me río Por eso me río Por ahí me han llegado rumores De que hable de una nota Que la verdad Yo no quisiera hablar Hasta no tener la prueba Que lo mismo me venían diciendo De alta consigna A sus fans A sus mismos fans Me lo decían No, que habla Que parece que ya se separó Parece que el Axel ya no está Yo no quería hablar Hasta que menos o menos Vieran la situación Porque si no es un rumor Ya con pruebas Pues ya está Certificado por el gorrón Pues resulta Que me han estado diciendo También mensajes Que ya no se hablan Casi ya no se suben historias En los eventos El fantasma y los dos carnales ¿Quién sabe ahí, carnales? Hablando de los dos carnales Señoras y señores Los bajaron Ni siquiera a medio show A las 10 de la noche Los bajaron Pero ahorita Les voy a explicar ¿Por qué? O es más Que les expliquen Ellos mismos Ahí les va Bueno, señores Buenas noches Acabamos de salir De trabajar Vamos saliendo Vamos saliendo Apenitas La gente aquí viene Este En realidad Los policías No dejaron Que tomáramos fotos No dejaron Que tocáramos El tiempo Que debió ser Necesario haber tocado Por normas del COVID Tampoco nos dejaron Que hubiera fotos Pero más que nada Fue Porque cuando estaba Trabajando voz de mando Ocurrió un pleito Ocurrió un pleito Ahí entre Entre la gente El público que vino Un pleito grande Que Golpearon un policía Entonces el policía Habló para arriba No sé a quién A quién A quién A quién Le hablaría Total Llegaron Los policías Al baile Y dijeron Que hasta las 10 De la noche Teníamos Derecho A terminar Ok Entonces Son las ¿Qué horas son Chavalores? Son las 10.16 10.16 Miren Ahí están Nos bajamos A 16 minutos Más tarde No nos dejaron Tomar fotos Por lo mismo Para que la gente No vaya Por resulta Resulta Que hubo problemas Al iniciar el show Voz de mando Y cuando llegaron Los dos carreres Le dijeron Hasta las 10 Sea quien sea Se tienen que bajar Todos 10.16 Y los bajaron Pues está bien Por la salud Por la protección De la gente Yo siempre voy a decir Que está bien Y pues el COVID También ellos Querían tomarse fotos Yo creo que no se les ha subido A Chile Yo los cotorreo poco Pero lo poco Mucho que he conocido Siempre me han compartido Ahí las historias Han estado chidos Y vienen a Tijuana Voy a tratar De conseguir una entrevista Con ellos Esperemos que sí Para saludar a mis compas Los dos carnales Y puro Afinarte Music Prrra Ractors Gladiadores Equipados Empotrados Los cincuenta En los blindados Con el verde Combinado No podía ser Alguien más Que grupo Fuente Y estaban firmes Así habló aquel hombre Por el altavoz Una probadita De lo que viene De Luis R Con ricas Con la ventaja Se viene bien Se viene sabroso Y puras Del doble R Algo Algo Tramantos Changos ¿No? Ahora Las hazañas Del doble R Ese doble R Es bien famoso Ya Señora doble R Saludos carnal Bendiciones Con usted Yo voy a hacer El guachiringas Con doble R Para que me hagan Un correo La ventaja Este 17 de septiembre Crecer Germán Invisible Si yo también estoy invisible Como Crecer Germán Pero yo porque si soy invisible Es porque está muy flaquito Saludos a Crecer Germán Ya pues aquí estoy 17 de septiembre Llega el nuevo proyecto Invisible Para que lo esperen En todas las plataformas digitales Y puro Tijuana Rafael Kelly Ex vocalista De Los Sebastianes Señoras y señores Ya viene Con su próximo tema Su próximo Interpretación Como solista Ahí le doy una probadita La puntita Son más guías Hoy tocó trabajo Aquí en el estudio M Music Entonces Quédense un poquito aquí Porque ahorita A continuación Le voy a cantar Un pedacito De lo más nuevo De más nuevas canciones Para que estén ahí Bien pendientes Esta canción Que vamos a hacer aquí La guía a continuación Se llama El que se va soy yo Y es así El que se va soy yo Ya basta de amenazas Aquí vamos a ver Quién llora y quién es El que extraña El que se va soy yo Para no andar con rodeos Y si así lo decido Es porque yo Si tengo huevos No estoy para rogar Ni para mendigar Las migajas De tus besos Ahí quedó Otra vez va ¿Qué les pareció Rafael Kelly Ahora como solista Prepárense Porque vienen más sorpresas Dice mi compadre Ánimo Bendiciones Julio César Chávez De boxeadora Cantante No, no es cierto Andaba aquí en Tijuana Julio César Chávez Con su mujer Y el Julio Álvarez Cantando Bien romántico Se la llevó a bailar Y todavía andaba A baile Mi compa Julio Bueno Más bien mi compa Julio César Chávez Con el Julio Álvarez En vivo Creo que hasta por ahí Cantaron y todo Ahí están las imágenes Pasando Ahí les voy a poner Una probadita Y saludos Para el campeón Y para el taquillero Julio Álvarez Ánimo Bendiciones Gorrones Otro segredo Ey mi compa Max Veraza felicidades por tu bendición Que acaba de nacer ese chamaquito Que salió de tu Y se metió al de ella Y luego creció y luego es boom Señoras y señores felicidades para Max Veraza que acaba de ser papá Bendiciones Y vamonos señoras y señores con sus saludos Gorrones Ey recuerda compra tus gorras de TJ House Porque TJ House es para ti Juana Esta es la TJ tumbada Si te gustaría también la de no te juzgo La del guachiringa, la cara, el borrón de los artistas Mándanos mensaje por Instagram Y te las vendemos en Greña Para repartir en todo México, Estados Unidos y Canadá Ahí les mando saludos De las últimas De las últimas relevantes saludotes para mi compadre Compadre Iván Rodríguez Al Jorge Alberto Fernanda Ledesma De Alet Mesa Que más aplauda Si, si Alex Hernández Al compañor Pedro Enríquez BenGM JC Y a mi compadre Antra Cismog Entre muchos más Como el Robin Hernández Y Antonio Pérez Hasta aquí mi reporte Joaquín Suscríbanse Activen la campanita Compartan en todos los grupos Síganme en Instagram En TikTok En YouTube y en Facebook Como Guachiringas Ya saben que yo soy el borrón de los artistas Toda la semana video Hasta el próximo sábado Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado Esta semana tenemos una sección nueva Que se llama Lo mejor del regional Cada semana vamos a tener lo mejor de la semana Hablando de música ¿Cuál es la música más sonada? No Ahorita hablamos de estreno Nada más en las relevantes Porque ahora vamos a estar Todo lo que ya se estrenó Lo vamos a estar promocionando aquí En las relevantes Pero se va a llamar lo mejor Del regional El top 5 regresa también Esta semana vamos a tener un buen top 5 Para que te prepares Y entrevistas con Ricky Barajas Y con mis compas de doble cara Prepárate Porque esta semana va a estar Pasada y lanzada Bonito lunes Borrones de corazón Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!